El archivo va a programar unas actividades que vamos a dar a conocer a corto plazo, pero que sin embargo ya lo estamos realizando, que es el acopio de documentos que por su valor histórico contribuyan a lo que es el desarrollo de nuestra entidad en manos de los particulares. Aquí le hago una invitación a todos aquellos que nos estén viendo a través de Tiempos Noticias para que pasen en el marco de este programa de rescate de documentos y difundirlos, pues pasen aquí al Archivo General del Gobierno del Estado, que está en la calle 2 entre 57 y 59, para que hagan estas donaciones que a lo mejor ya no pueden estar en sus manos dado las condiciones de humedad. Hay que recordar que en muchas ocasiones ignoramos que hay documentos que aparte de formar parte de la historia de Campeche podemos compartir y yo creo que el mejor lugar para hacerlo es este, que tiene la gente profesional y las instalaciones adecuadas para poderlo hacer. Gracias. Gracias. Gracias.